Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y cada minuto, vivir lo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si al presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento, voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí, voy a verlo todo por ti, y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir. Como si fuera mi último chance, para mirarte de nuevo, haré del momento el más importante.